Buenos días Carmen, ya es viernes y revisamos lo más destacado en la actividad deportiva. Llegó el tan esperado 6 de septiembre, fecha marcada para recibir a Honduras en juego eliminatorio de cara a Brasil 2014. La selección mexicana espera romper la mala racha sin victoria en el Azteca luego de tres juegos disputados ahí. Honduras llegó ayer procedente de Miami. La selección holandesa de fútbol podría convertirse en primera del bloque europeo en obtener su boleto para Brasil 2014. Para ello debe vencer a Estonia y esperar que Hungría no derrote a Rumania. Iker Casillas será el arquero titular del Real Madrid durante la Champions League. El técnico italiano Carlo Ancelotti decidió que Casillas juegue en el torneo europeo mientras que Diego López se mantendrá en el arco durante la liga. Donde puede ir a la banca es este día en el juego eliminatorio ante Finlandia. Y hoy arranca la fecha 9 del clausura 2013 del fútbol mexicano. Gallo recibe a Puebla en el estadio Correquidora a las 6 de la tarde. La directiva de los Xolos de Tijuana señaló que su jugador Pablo Aguilar está siendo tratado del problema de baja producción de plaquetas en la sangre, por lo que no corre ningún riesgo al jugar fútbol. Descartando las versiones alarmistas procedentes de Sudamérica que hablaban de un retiro prematuro, Aguilar fue dado de baja de la selección paraguaya por su gerencia de los médicos del combinado guaraní. La selección mexicana de básquetbol cayó 89-67 ante Canadá en el arranque de la segunda fase del evento. Para México es vital el duelo de hoy ante Uruguay y mañana ante Jamaica para soñar con el boleto a España 2014. México ya aparece en el calendario provisional de la Fórmula 1 para la temporada 2014. Aparece marcado el 9 de noviembre como fecha tentativa A, con sede en el autódromo de los hermanos Rodríguez en la capital del país. Y se fue el campeón Andy Murray y fue eliminado del abierto de tenis de los Estados Unidos al caer en sets corridos ante el suizo Stanislas Babrinka. Como todos los sábados mucha actividad boxística. En Tapachula, Chiapas, Moisés Fuentes quiere ser de Nueva Juenta campeón mundial. Ahora buscará el título minimosco de la Organización Mundial de Boxeo enfrentando al colombiano Luis de la Rosa. Ahí mismo en Tapachula, Tomás el Gusano Rojas estará enfrentando a Enrique el Duende Bernache. Y por último, mañana en Buenos Aires, Argentina, en la sesión 125 del Comité Olímpico Internacional, se elegirá a la ciudad sede de los Juegos Olímpicos de verano en el 2020. Las candidatas son Madrid en España, Tokio en Japón y Estambul en Turquía. ¿Usted por cuál vota? Con esto tenemos lo más importante de los deportes. Más adelante ampliamos toda la información.